Buenas tardes, buenas tardes a todos Ahí vamos Romual Al río verde Vamos a ver que encontramos por allá Ahí llevo la lanchita atrás Vamos a ir a dar la vuelta a ver que A remar un rato A hacer un poco de ejercicio Porque también remando se hace ejercicio A ver, a ver como nos va Cinco días de Tratando de hacer cosas diferentes Y va funcionando bien Se siente más liviano en todo Pero aquí vamos Está haciendo un poco de calor Pero llevamos aquí una Una sombrillita aquí media rara Aquí vamos Vamos sobre el río verde Vamos a ir a echar un canoyaje ahí para arriba Ahí llevamos la canoa Vamos a ir a hacer un poco de ejercicio Y a ver si pescamos una Bojarrilla por ahí Simplemente pasar un rato La tarde está bonita Aquí vamos llegando ya a la primera entrada del río Mira Octavio Para que te vengas a tirar la cuerda Rascar un rato Es importante de rascar el Permiso y ponerlo Porque si no Porque si no Si dan ticket 23 PM 4 Junio 6 Todo está bien Lo vamos a poner en el vidrio Ahí está Me está dando mello De meterle Lleva mucha agua Voy a esperar unos 10 minutos Que baje un poquito el sol Y me meteré Hasta allá Que el rumbo le lleva Aquí nos encontramos Con dos amigos Del estado de Guerrero Nuevos suscriptores Que van a salir En este siguiente video De Tachirito Aquí andan Aquí ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Anuar Díaz Rodríguez Hay un saludo Un saludo para tu Un saludo para mi pueblo Que es La Concepción Municipio de Pilcaya Guerrero Sigan el canal ¿Y tú cómo estás? Dos amigos Yo me llamo Freddy Freddy Sánchez Freddy Sánchez Aquí dos amigos Saludos camaradas Aquí dos amigos Que andan Aquí en el río Un rato A ver cuando nos aventamos La travesía Hay para Four Peaks Con ellos A explorar A explorar más caminos Aquí en Arizona Vienen de California Vengan de California Aquí ya vamos remando Aquí por el río Para arriba Bien bonito Lo está hasta allá Vamos a ir a pescar Un rato Y a ver si encontramos Los caballos Que bajan A tomar agua Aquí bien bonito Los caballos salvajes Bonita la naturaleza Aquí me puede pasar Toda la tarde Aunque no pesque Ni una mojarra Simplemente es Venir Salir de la casa Un rato Distraerse En este bonito paisaje En este bonito lugar Un rato 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 Mira nada más Así es vida Estas áreas son tan relajantes Que las personas que están Pasando por una depresión O algo Estas áreas tomen una decisión La depresión se cura con una decisión De cambiar De repente salir a estas partes Yo creo que aquí se cura todo Es muy bonito estar por estos lugares Desfrutar de la naturaleza Sonidos de las aves ¿Qué más puede pedir uno en la vida? Estar de aquí Bajan a tomar agua Los caballos Hay mucho rastro Voy a entrar acá para arriba A ver si Si les llego a encontrar Ay las espinas están Carajas Aquí va el camino Donde Donde bajan a tomar Incluso hay Huellas hasta de De culebras Donde se arrastra Oh son vacas Un rastro de vacas Pero vamos a entrar Un rato hacia arriba A ver si los llegamos a ver A ver si el río no se lleva A mi lanchita Y Mi modo de cruzar El río bravo Nadando Pero tío Cuco Véngase por acá Vamos a la leña Cuánta leña aquí Para las Para la carnita asada Ando buscando aquí El jalapeño Dice que tiene su ganado Por aquí cerca Por charolais Tiene Hay bastante rastro Pero no Saben que Se oyen ruidos medios Raros Y la verdad Todo se aparece aquí No sabiendo Si se pierde Y para donde salí Ya no sé Ni para donde estaba No pues va a estar Ay Las espinas No para acá no entré Es que todo se Voy a buscar mis huellas Venía caminando Eso sí es bueno Saludos Saludos No se ve Nada de caballos Aquí para arriba Ni las vacas Del jalapeño Mire No se ve mira qué bonito me voy a acercar a ver qué tanto se deja acercado aquí ya se puso medio me está dando miedo esta cosa se pende muy feo buenas tardes, buenas tardes mi gente mira nomás qué bonito el estado de Arizona jumping cholla estas sí, si las si las pucha uno te brincan y se te pegan teniendo un lugar tan tan bonito en esta en este planeta y andamos buscando en otro planeta que ni sabemos si hay vida o no y aquí tenemos unas partes tan hermosas que casi no las exploramos mira el río allá abajo y luego este cat es grandísimo muy bonito no sé si voy a bajar por aquí no, por aquí no se puede bajar está, está alto pero por acá sí voy a poder bajar a ver si no me lleno de espinas esta es otra clase de cates aquí hay varias varias variedades de catos no, nada más que abuelita nada más que abuelita voy a poner un buen fregazo si me caigo pero si me caigo quiero caer ahí mira mira se resbalaron las piedras va a estar difícil bajar para aquí se resbalaron las piedras Estaba tratando de cachar los caballos Que vine a buscar Para grabarlos Pero No tuve suerte Estaba platicando aquí con un chavo Que estaba pescando Ya se fue Ya no está Dice que me estaba contando que hay una historia aquí De que No se en que año fue Que los apachis llegaron Y aquí estuvieron De la otra parte del rio De las montañas Y este Y que soltaron los caballos Y subieron Hay otra historia del cerro que está más allá Se llama Four Peaks Allá si He visto un monumento Y había indios americanos O apachis O no sé Pero Aquí hay muchos caballos Hoy no tuve chance de De mirarlos Pero Hay unas bien bonitas A ver si para la otra los cacho Y si no voy a seguir buscando Hasta que los encuentre Un día Para grabarlos Aquí corre un río bien bonito Pero aquí no hay salmones Aquí no hay Se muere con el calor Mira como se refleja el monte Y luego el sonido de los pájaros Lástima que la gente deja basura La voy a recoger Para tirarla Esta área donde Donde es bien bonito La gente viene Y deja basura Por todos lados Cerveza Calcetines Sodas Voy a tratar de recoger Poquilla basura A ver si Tengo chance Bajé para abajo Ahora para subir Para arriba No sé si voy a poder subir Aguas con ese cartas Porque tiene una Figura media 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 Está medio difícil Salir de aquí 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 4x4 Saludos mi gente Sí que está Sí que está Difícil subir Esta subidita Ya Está alto También por acá Se puede bajar Pero No ya Ya me cansé Ni modo Voy a tener que brincarme La barra De nuevo Ya no sé Ni por dónde Está la salida Pero aquí Me voy a Me voy a brincar Una vez más Hay mucho mosquito Ya Está cienso y tarde Paso Faustino Aquí andamos Véngase a pescar Miren Miren Esta área Aquí en Aquí en bonito Arizona Véngase para acá Un día Un fin de semana Véngase a visitarnos A ver A ver Pónde Lo llevamos A pasear Acá Allá También saludos A don Ismael Troncoso Saludos Ahí estamos Vamos